Este DVD es un regalo musical que me estoy dando a mí mismo en mi vida como parte de la materialización de ese sueño musical que tuve desde niño y que he venido recorriendo ya durante más de 10 años y quise regalarme y regalarle a toda la gente que me ha seguido un DVD cargado con canciones de clásicos y de música contemporánea que han tenido alguna influencia musical en mi vida, alguna anécdota que haya pasado en una etapa importante de mi vida y quisimos hacer un recorrido de esas canciones que fueron marcando mi gusto musical hasta la fecha y por eso escogimos canciones que además no han sido trilladas pero que marcaron esa época específica y que estoy seguro que mucha gente se va a identificar conmigo y la va a disfrutar como lo estamos disfrutando nosotros ahora. La música siempre ha hecho parte de mi vida desde muy niño, desde que tengo uso de razón incluso mi mamá cuando cumplí 18 años me regaló un cassette a los 4 años cantando una canción del mío medio de oro que ni la R podía pronunciar. ¿Por qué el vallenato? No sé, siendo cartagenero, teniendo tantas influencias musicales distintas me enamoré de la música vallenata y es la música que me apasiona sé que he sido de los pioneros en hacer fusiones aportarle champeta, ritmos urbanos a la música dentro de mi estilo propio y personal que he querido crear pero es el vallenato clásico el que realmente me mueve el corazón, el que me apasiona el que me corre por las venas para poder expresarme musicalmente y a pesar de que no he podido dedicarme 100% a la música por mis otras ocupaciones esto es lo que soy, yo sin la música no soy yo la música hace parte de mí y por eso quiero regalarles a todas las personas que me han seguido y regalarme a mí mismo este DVD lleno de vallenato, de canciones que son especiales para mí y que seguramente para otras personas también lo van a poder parrandear, disfrutar y se van a alegrar de todo lo que hemos hecho no solamente en este DVD sino en todo lo que ha llevado a que hoy estemos aquí grabando el vallenato que me enamoró